La Cámara Segunda de los Criminales y Corrección de Cipolletti resuelve. Punto 1. Rechazar la unidad de pericia solicitada por la defensa. Artículo 147 del Código Procesal Penal. Artículo 2. Condenar a Cristian Alberto Fiabet de condiciones personales ya referenciadas a la pena de prisión perpetua, accesorios legales y costas, por encontrar al autor material y penalmente responsable del delito de homicidio agravado por haber mantenido una relación de pareja con la víctima. Artículo 45, 80, inciso primero, Código Penal y 428, Código Procesal Penal. Conforme con el dictamen, es algo que nosotros estábamos esperando y que le habíamos pedido a Dios de que dejábamos todas las cosas en sus manos y que Él hiciera su voluntad. Nosotros somos muy creyentes. Entonces, hoy nos respondió, hoy nos respondió Dios. Entonces, estamos muy agradecidos, como decía, de la justicia. Muchas veces la justicia es un poco lerda, pero teniendo una confianza llega. La justicia tiene que llegar. El punto es que fue, una vez que fue detenido, fue indagado, fue indagado por el artículo 80, inciso primero, después fue procesado y elevado a juicio, requerido a juicio por el artículo 80, inciso primero, que tiene prevista la pena de prisión perpetua, con la excepción, bueno, que planteó la defensa, que fue contestado cada uno de los puntos, cuáles no se le hizo lugar. En principio, con la lectora de sentencia, concluye esta etapa de juicio oral y público y se abre la etapa de 10 días hábiles donde las partes puedan recurrir, cualquiera de las partes pueda recurrir a los tribunales superiores, ya sea de la provincia superior, Tribunal de Justicia de la provincia de Reuner o incluso, en forma posterior, a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En caso que no lo hiciera, adquiriría firmeza dentro de 10 días hábiles. Que estas cosas sirvan para que esto no vuelva a suceder nunca más, de que esto sirva para que aquellas personas que están sufriendo de violencia de género, violencia familiar, niños, ancianos, tienen que denunciar. Hoy existen muchas herramientas donde se puede denunciar, hoy no hay que quedarse callados.